Toda historia comienza con un sueño, y el sueño de Juan Reyes Donis era ser campeón nacional de boxeo. Sin embargo, su tenacidad y constancia lo llevaron más allá. El oriundo de Petén inició su camino en el boxeo desde los 13 años. Su familia es humilde y trabajadora y se siente orgulloso de sus raíces. En el 2008 comenzó su proceso en selección nacional. Fue en marzo, no lo olvida, así como nosotros no olvidamos un momento de magia que él protagonizó y que nos hizo vibrar. Juan Reyes ganó una de las dos históricas medallas de oro en el boxeo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla en 2018. Desde 1950 no se celebraba un triunfo igual. Su imagen en lo alto del podio y el brillo de su presea reflejando un rostro lleno de orgullo y gratitud tienen un valor incalculable. Hoy es uno de los máximos referentes del pugilismo guatemalteco. Ha cerrado la licenciatura en deportes, oportunidad que llegó a través de la práctica del mismo, y es un ejemplo viviente para las nuevas generaciones de que los sueños sí se pueden hacer realidad. Estamos contigo. Admiramos tu esfuerzo y entrega. Pasión por Guatemala.